Las mujeres fuimos anuladas, a muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería acerqueer que el mundo de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo, ahí sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes pincheras. Por ello, quiero decir, no llevas sola, llegamos todos. Las que soñamos con la posibilidad que algún día, sin importar si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar nuestros sueños y deseos sin que su sexo determine nuestro estilo. Miren ellas, todas ellas, las que nos pensaron libres y felices. Soy madre, abuela, científica, mujer de fe, y para preguntar al pueblo, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, soy Claudia Chimba Pardo. Gracias.